Sábado completo y todo el domingo, 20 horas un fin de semana y 20 horas otro fin de semana. Entonces, esto se le agradece mucho a los compañeros maestros que sacrificaron sus fines de semana, pero el beneficio estuvo en que los equipos de docentes que se capacitaron completos, a esos equipos, a esas escuelas, se les están entregando los materiales para todos los alumnos. Y así vamos a tener trabajo, capacitación del maestro con los materiales para los alumnos, porque en otros años, pues, se abarcaba mucho porque era a todos los supervisores, por ejemplo, del Estado, pero luego se decía, pues nada más tenemos 20 cajitas para cada escuela. Y con 20 equipos. Ahora va a ser progresivo, pero efectivo, ¿no? Sí. Y con 20 equipos, pues, no se cubre ni un grupo, por ejemplo. Entonces, ya ahora todos los niños tienen su equipo completo, tanto de regletas como el geoplano, que también nos sirve para el trabajo de las matemáticas. Y aparte su libro y su otro libro de ejercicios. Al maestro también se le está entregando su libro, su cuaderno de ejercicios, que esto lo estuvieron ellos trabajando, lo llenaron prácticamente en la capacitación. Y además, regletas magnéticas, pizarrón para este tipo de regletas magnéticas, y un pizarrón especial para el geoplano grande, para poder explicar a sus alumnos. Gracias.